Hola amigos, ¿cómo están? Estamos de regreso para esta vez conversar con el Pastor Tercio Márquez, Director de Publicaciones para la Iglesia Adventista en América del Sur, quien nos viene a hablar justamente de eso, sobre las publicaciones, sobre el colportaje. ¿Cómo está Pastor Tercio? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Pastor. Pastor, cuéntenos cómo ha enfrentado el área de publicaciones la pandemia o cómo está enfrentándola un pastor. Gracias, Karolin. Un saludo a todos. Es verdad que estamos con muchas ganas de que pase pronto este tema todo de COVID, de pandemia, pero estamos enfrentando con honor, con lucha, reinventando, criando. Y gracias a Dios, estamos bastante animados. Tuvimos algunas dificultades, especialmente con los colportadores estudiantes, que salieron el verano y vacaciones y hasta marzo, y ahí agarró la pandemia. Y hasta hoy tenemos jóvenes en algunos lugares que no pudieron volver. Pero son excepciones. En general, nuestros colportadores están siendo atendidos por la Iglesia, con cultos, con temas, con alojamientos, con todo el apoyo que necesitan. Y nos dedicamos el tiempo para buscar conocimiento, capacitación, preparo. Las videoconferencias nos permiten estar muy cerca de todos. Y tiene sido una experiencia muy interesante. Estamos bien. Pastor, estamos hablando también, hemos mencionado la palabra colportaje. Pastor, ¿qué significaría en breves palabras? El colportaje es una terminología de origen francesa que se inició en los Piemontes, ahí con los valdenses, en el século XII. Era una forma con que los valdenses salían para llevar sus mercaderías, pero llevaban Biblias, contenidos espirituales con unas bolsas sobre el cuello. Y ahí sale el termo. Y la Iglesia, los protestantes, los cristianos, adoptaron este nombre. La sociedad bíblica y otras denominaciones también los usan. Y para nosotros se trata de un ministerio de personas, de jóvenes estudiantes en el periodo de vacaciones, pero también de personas que se dedican, que hacen de su profesión, su vida, un ministerio. Y la Iglesia tiene todo un plan montado como tiene para el pastor, tiene para el colportor, para que él pueda hacer carrera. Y el objetivo es evangelizar con publicaciones. Es llegar a lugares y personas que de otra manera no llegarían. Y los libros quedan como semillas plantadas y que el Espíritu Santo dará sus frutos y los resultados en el momento oportuno. Este es el colportaje. Pastor, imagino ahora que ya nuestros colportores no pueden visitar casa por casa. Están haciendo ahora uso del contexto digital. Nos referimos a internet, pastor. ¿De qué manera el Ministerio de Publicaciones con los colportores están utilizando internet para poder tener nuevas oportunidades y llegar a las personas con estas obras maravillosas, pastor? Interesante tu pregunta porque nosotros nunca pensamos en el colportaje de una forma digital. Porque el colportaje es la función de dos cosas. El libro, el contenido escrito y la persona del colportor. Ese contacto personal es para nosotros insubstituible. Y pensábamos que con internet y digital esto se perdería y por eso nunca lo consideramos. Pero dada la circunstancia, la crisis y la pandemia, nosotros tuvimos que nos reinventar y los propios colportores fueron encontrando manera. A principio con el teléfono, con el WhatsApp, algo en las redes sociales. Y finalmente la iglesia decidió hacer una experiencia. Estamos construyendo una plataforma de ventas online para los colportores poderem tener su propio sitio web y ahí poder divulgar sus materiales, pero aún así manteniendo contacto con la gente. Nuestra intención es que a través del celular se manda un link para que las personas puedan accesar y ahí ver videos, contenidos, los materiales y él podiendo hacer las informaciones o por un chat en el propio portal o a través de su celular. Estamos muy esperanzosos de que es una nueva era, un nuevo despertar, nuevas posibilidades se abre y creemos que va a ser una gran bendición también. Pastor, eso quiere decir que en el futuro va a existir un sitio web donde nuestros amigos van a poder ingresar y poder mantener contacto con nuestros colportores y de esa manera poder adquirir estas obras tan valiosas. ¿Cierto, Pastor? Sí, más que esto incluso, porque queremos ofrecer contenidos, queremos ofrecer informaciones válidas y también nuestras publicaciones. Es muy interesante, es una manera un poco diferente de los e-commerce que se tiene por ahí, que apenas hay una estantería ahí con los materiales estáticos. nosotros queremos explicar lo que está por detrás, la importancia de la salud, la importancia de la familia, de la educación del hijo, creando una necesidad, haciendo a la gente pensar y consecuentemente sentir el interés de poder comprar. Y el colportor va a tener ahí su link conectado a ese sitio y parte de este valor que se realice quedaría evidentemente para su manutención. ¡Qué excelente, Pastor! Entonces, allí quedó la perspectiva para el futuro de este ministerio. Pastor, que Dios bendiga mucho al Ministerio de Colportaje, al Ministerio del Departamento de Publicaciones que usted dirige. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista y esperamos tener una próxima oportunidad. Gracias, un gusto y que Dios bendiga a todos. Y muy pronto ustedes van a escuchar más novedades sobre esto, estoy seguro. Excelente, Pastor. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado con nosotros. Será hasta una próxima oportunidad y que Dios les bendiga. Chao, chao.